Como una pluma Brindiste para quedarte Como el canto del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Brindiste para llevarme Cuídame como un mortal me dejaré Al fin atraparé los brazos de un gigante Cuídame como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te sientes En un abrazo me desaparezco En tu perfume encuentro el consuelo Brindiste para enseñarme Y los secretos que guardan estas nubes Se entretejen queriendo revelar Que viniste y no me abandonaste Cuídame como un mortal me dejaré Al fin atraparé los brazos de un gigante Siempre Cuídame como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te sientes Los astros no solo brillan Son almas que nos guían El agua pasto y el cielo cambian de color Y en un suspiro desaparece el dolor Cuídame como un mortal me dejaré Al fin atraparé los brazos de un gigante Cuídame como un gigante Cuídame como un mortal me enamoré Fui invocando este canto que te sientes 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 ¡Gracias!